El transporte público urbano es uno de los temas pendientes en esta fase 5 que está transcurriendo la localidad cordillerana de Esquel en la provincia del Chubut. Hasta el momento no hay determinaciones de cuándo va a volver el transporte público urbano y si el mismo es rentable para las dos empresas que funcionan en la ciudad de Esquel, tanto Sargento Cabral como Transportes Acevedo. Los vecinos, por su parte, requieren de esto para poder ir a trabajar. Estamos con María, vecina del Chanico Navarro, barrio que varios vecinos se han manifestado y requieren de este servicio para poder ir a trabajar. Yo me pongo en el lugar de aquel que no tiene una bicicleta, no tiene un auto, empleadas domésticas. En los uno, por Dios, hay una buena señora que trabaja en el centro a la mañana y a la tarde trabaja ya cerca en la escuela 8. Decime vos, no, que vos ganás en esas horas, no puede ser de mí. Ni a hablar de la taxa, ni a hablar. Un remis que supera ida y vuelta más de 300 pesos. Sí, 360 pesos. Decime vos. Claro, 360 pesos que para el bolsillo de empleada doméstica es bastante complicado. No te parece. Bueno, podemos ver esta nota que tiene fecha de hoy, puntualmente, han firmado los vecinos y la presentan dirigida al intendente de la ciudad. Sí, 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 sí. Me fui a dejar recién una nota. Podemos ver en la nota que dicen muchas vecinas del barrio somos empleadas domésticas y nos resulta fundamental contar con este servicio de transporte para poder trasladarlo desde un punto al otro de la ciudad. La reactivación del servicio, acá en la nota, indica que lo que ustedes piden es que también se haga con los protocolos de bioseguridad. Estamos todavía en la contingencia con el coronavirus. Claro, eso es muy cierto. Nosotros tenemos que respetar las leyes que ponen, listo. Si van a ir 15, suponete, subirán 15. Como nos diga el señor intendente, cuántos pasajeros tienen que subir.